Pablo Londra sacó un tema con Luke Ray y Valentino Merlo Espera, pero Pablo Londra sacó un tema Omega Lul, y es con Luke Ray y Valentino Merlo Vamos a ver que onda esto Se llama Princesa Mami a mi tu no me engañas Conozco tus mañas Odias estar sola por la madrugada Yo vivo durmiendo Y si me despierto solo quiero Verte Doxeadisimo Cuando te sientas mal me llamas Con solo un beso encendes la llama ¿Hace cuánto no sacaron algo Pablo? Buena pregunta, pero me parece mucho Son tres artistas que sacaron un tema de menos de tres minutos Chicos, canten más de un minuto cada uno Dos meses Ah, que sacaron esto que era el teaser de Este no era como el primer tema de su disco O este era O sea, él va a sacar un disco Y esto era como el primero No sé Bueno, después lo veremos cuando lo saque Que tomemos un porro Que fumemos un porro Un poco más de lo normal Princesa Opa 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 Mejor que la de tonas Mejor que la de tonas Junto que tu amiga no tape Sosa planea el escape Perdón Pienso rimas Para que te arrebates Que por dentro sabes Que tu corazón la hace Y es obvio que es por mí Sueño contigo Si voy a dormir Nunca sentí algo así Dime si también te pasa a ti Princesa Por las noches sueño que me ves Ay, qué raro esa parte, ¿no? Pasa a ti Princesa Por las noches Si me hizo raro que parecía como T, 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 t Como acá Pablo está muy transpirado, ¿no? Hace mucho calor Si te tuviera Un rato a solas Si me a la hora Con una copa Me acercaría Está bueno, ¿eh? Está bueno el tema Pero siento que Necesito que pare un poquito De hecho me gustó esta parte, ¿eh? Si te tuviera Un rato a solas Ahí dije como Uy, me gusta esta frenadita Igual se lo notas feliz Siempre te pasa que necesitas Paso de los temas, jefe Es que si no es como muy Chilad, bro Pero es muy alegre Está bueno, está bueno Valentino Merle, ¿dónde es? Es de Buenos Aires, ¿no? No habíamos dicho Esa cámara es como la tuya Es parecida Sí, sí, sí Es la misma, no Es parecida, es parecida De hecho no tienen Más de una Valentino no tiene otra Ah, tiene la hora y la mano Pensé que la cámara Trollé De Merlo Y ahora no sale de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos Un poco más de lo normal L-U-C-K Tranquilo, controles Y así suena Valentino Merlo Ojo, home studio sessions ¿Lol? Home studio sessions GP de tus tierras ¿Es Rosarino Valentino Merlo? ¿Sale string con él? ¿Qué tenía que ver? Ey, lol Pablo London va a sacar sesiones En su casa Porque home studio Pareciera ser como que Es su propia casa Banco igual, ¿eh? Me querría mucho Lo he escuchado de vuelta Chat Lo he escuchado de vuelta Chat que es cortito Le mandamos una escuchada Mami, a mí tú no me engañas Conozco tus mañas Odias estar sola Por la madrugada Yo vivo durmiendo Y si me despierto Solo quiero verte Y cuando te sientas mal Me llamas Con solo un beso Encendes la llama Me gusta partamente, ¿eh? Y con la curiosidad De cómo quedarías en mi cama Quiero pasar un detalle del videoclip Me gustó escucharlo De la zona por zona Deje, ¿eh? Que por dentro sabes Que tu corazón late Y es obvio que es por mí Sueño contigo Si voy a dormir Nunca sentí algo así Dime si también te pasa a ti Me faltó una segunda escuchada Real, ¿eh? Me está gustando más Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos Un poco más de lo normal Está viendo que no le invocaron Al aro hasta recién Que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos Un poco más de lo normal Si te tuviera Un rato a solas Sin más la hora Con una copa Me acercaría muy lento Rosaría tu cuerpo Pa' robarte ese beso Cumpliría mi sueño A veces le pregunto al tiempo Cuando se me dará el momento No te piensan como te pienso Princesa Por las noches sueño Me gusta, me gusta, me gusta Sí, sí, sí Que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos Un poco más de lo normal Princesa Por las noches sueño Que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos Un poco más de lo normal L-U-C-K Tranquilo, controles Y así suena Valentino Marló Y acá Pablo Londra Habría dicho Pablo Londra Y tiró un Pablo Londra Decímelo despacio Pablo Londra ¿Cómo que Pablo Londra? De golpe Me gusta Pero siento que hay mucho estribillo Porque aquí está escribillo Te entendí Igual Me pasó eso La primera vez que la escuché Dije Che, siento como que Es muy estribillo, estribillo, estribillo Como que Y la estructura del tema Y la segunda que la escuché Me gustó más La segunda que la escuché me gustó más Por eso Sentía que necesitaba una Una segunda escuchada Pero no, me gustó Me gustó Princesa Curapo, curapo, curapo Y me interesa esto de Home Studio Sessions No sé si es la primera que hace Paulo O ya ha hecho más La verdad que debería verlo Hay para caídas Espera A ver este tema, por ejemplo No lo sé si son Studio Session A ver Esto no escuché Por ejemplo Ah, no solo no lo escuché Sino que era un teaser Para más canciones Bueno, no sé Cuestión ¿Qué sigue sacando? Que están buenas Banco Clap, clap, clap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!